Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tira de talón para el partido entre Libertad vs. Cerro Porteño por una liga de Paraguay. Nos invito a suscribirse, a activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Libertad vs. Cerro Porteño, van a empezar con algún tipo de cambios con respecto al partido anterior, lo que venía jugando. Empieza con un entusiasmo para empezar a ganar el partido, luego tiene un tipo de estrategia para ganar al equipo esportivo. Y luego van a finalizar con algún tipo de molestias con el árbitro o con el equipo rival. En cambio para Cerro Porteño, van a empezar con algún tipo de asociaciones de buen juego, cambios positivos con respecto al partido anterior, un jugador que intente dar el golpe. Además van a finalizar con algún tipo de asociaciones positivas. En este tira de talón sale empate entre ambos equipos. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.